Sería genial, la verdad que como dijiste, venimos de tres carreras consecutivas en los puntos y la verdad que si podemos sumar este fin de semana estas dos carreras en los puntos también sería genial para mí, para mi confianza, para los puntos también del campeonato del equipo que estamos ahí entre los cinco primeros y también un poco inesperados, así que veremos pero obviamente el objetivo está para estar entre los diez primeros de estas dos carreras este fin de semana obviamente el año pasado fue uno de los peores fines de semana para nosotros acá donde no pudimos marcar ningún punto con los cuatro autos así que bueno, esperamos poder tener un mejor fin de semana este fin de semana El hecho de que sea una pista distinta, con desafíos pero muchas oportunidades para pasar y demás ¿Da esperanzas a que mejore eso el año pasado? Yo creo que sí, lo bueno es que este año en todas las carreras, que normalmente el año pasado no fue bien no fue un poco más complicado, como Monaco el año pasado hicimos un gran trabajo este año nos fue un poco más difícil, así que vemos si este fin de lo opuesto si el año pasado no fue mal, capaz que este fin de lo vaya bien, así que hay que ver pero es obviamente un circuito completamente diferente, nuevo para todo el mundo obviamente el pavimento, el asfalto es lo mismo que el año pasado o sea, conocemos cómo manejar el compuesto de las gomas con este tipo de asfalto pero el circuito, el layout es completamente diferente, así que veremos creo que hay muchas oportunidades de sobrepasos, la pista no es muy angosta como Monaco es muy amplia, así que creo que va a haber mucha acción en pista ¿Y la gestión es más importante la de energía o la de los neumáticos? Va a ser un poco de los dos, obviamente los neumáticos es un circuito muy abrasivo, muy difícil para las gomas así que también va a ser muy importante para la clasificación realmente pensar en qué hacemos con los compuestos de gomas diciendo si ponemos gomas calientes, frías y cómo las calentamos y etcétera pero en carrera siempre sigue siendo lo mismo, de la energía va a ser muy importante porque es un circuito donde el energy management va a ser extremadamente importante más que todo las primeras 10-15 vueltas va a ser muy importante para ver si podemos subir esa energía comparado al resto temprano así ya podemos ir para adelante si es que no largamos adelante